Caminando a ciegas, con tu luz me encontré En la noche más oscura del ayer Oí tu voz distante y a tu ser me aferré Ahora duermo junto a tu piel de miel Fui borrando huellas y abatido me encontré Con tu luz brillante me invitaste a recorrer Mi destino, nuestro camino En un mar gigante como un barco de papel En medio de la tormenta naufrague Vi tu luz distante y a tu ser me aferré Ahora duermo junto a tu piel de miel Fui borrando huellas y abatido me encontré Con tu luz brillante me invitaste a recorrer Mi destino, nuestro camino Fui borrando huellas y abatido me encontré Con tu luz brillante me invitaste a recorrer Mi destino, nuestro camino Nuestro camino Nuestro camino Caminando a ciegas, con tu luz me encontré Y ahora duermo En tu piel En tu piel En tu piel En tu piel